Muy buenos días hermanos en Cristo y María, una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Estamos creyéndole al Señor en su palabra y suplicándole que nos envíe luz desde el cielo para poder vivir todo este día en su presencia cumpliendo con su santa voluntad. Vamos a rezar por esta isla. Ayer noche experimentamos otro temblor de tierra un poco fuerte, pero le pedimos al Señor que siga poniendo su mano poderosa y protegiéndonos no solamente de los temblores, también en tiempos de huracanes y tormentas, también de la pandemia y también de las acechanzas de los enemigos del alma, o sea del demonio, del mundo y de la carne, para que podamos florecer como verdaderos cristianos, como capólicos auténticos y podamos de esa manera a través de la oración del poder, de la oración de intercesión, salvarnos y ayudar otras almas a salvarse, a encontrar el camino de vuelta a la casa del Padre. Padre Santo, Padre Bueno, Padre Amoroso, Padre Misericordioso, Padre Dios de todos los cristianos, elevamos en esta mañana santa a ti nuestra plegaria y te suplicamos Señor, ten piedad y misericordia de nosotros, míranos con ojos de compasión, así como ovejas sin pastor, ven a recogernos de nuestros barrancos, de los lugares de pecado donde hemos ido a parar y ven Señor Jesús a devolvernos a la casa del Padre, a tu casa, a tu presencia, a la celebración de los misterios eucarísticos, devuelta siempre al sacramento de la confesión, siempre acercándonos en procesión hasta el altar, para comernos tu cuerpo, para bebernos tu sangre y para aprender a vivir tal como tú mandas. Señor, siempre te suplicamos, bendice nuestros matrimonios y hazte cargo de cada uno de tus hijos. Y en este momento, hermano, hermana, en este momento debes estar consagrándole tus hijos al Señor, suplicándole que sobre ellos derrame su sangre preciosa y que podamos enviar desde aquí, por el poder de la oración de intercesión, la paloma del Espíritu Santo de Dios, untada en la sangre del cáliz, la sangre del Cordero de Dios, y vaya a aletear sobre nuestros hijos y los permee de gracia. Haga llover sobre ellos esta lluvia temprana de la sangre de Cristo para que sea su escudo protector y su defensa y para que nuestros hijos y nietos se conviertan de verdad, aprendan a vivir vidas cristianas auténticas y como católicos prácticos, trabajen para construir un mundo mejor. Le pedimos al Señor que escuche nuestra plegaria y que nos dé sabiduría. Hoy estamos leyendo la primera lectura del profeta Nehemias, en el capítulo 2, verso 1 al 3, verso 3, 1 al 3, 6 al 7. Y le pedimos al Señor que realmente derrame su bendición poderosa y nos ayude en el crecimiento de la fe. He aquí sobre los montes los pies del mensajero que proclaman la paz. Claro, qué hermosos son los pies del mensajero que va por los montes y las colinas proclamando con poder la buena nueva de salvación, la paz que sólo emana del trono de los cielos. Entonces pidamos al Señor que derrame esa paz copiosa sobre ti y sobre mí, sobre todos nosotros, para que durante todo este día lo que nos dirige es esa paz que viene de Dios, esa paz que Dios sólo puede dar que el mundo no puede quitar. Luego, la lectura va a continuar pidiéndole a Judá que celebre sus fiestas, que cumpla con sus votos, porque no pasará más por ella el adversario, porque se acabó la destrucción total y porque será restaurada en el Señor la dignidad de Jacob y de Israel. Entonces hay que apuntar que esta lectura va a cantar dos cosas fundamentales. Por un lado, la caída de Nínive, esta ciudad sangrienta, esta ciudad con tanto problema, con tanto pecado, viviendo tanto de espaldas a Dios, a quien Dios ya le ha dado oportunidades, pero que Nínive no acaba de escuchar y por lo tanto sí será devastada. Y también, por otro lado, se va a narrar la grandeza de Judá, la vuelta de Judá a sus raíces, a su Dios, al esplendor de su templo y a todo lo otro que significa volver a la casa del Señor. Lo que sigue es una narración cruenta, dolorosa, casi cruel, de lo que va a pasar con Nínive y con cualquier ciudad o persona que viva de espaldas a Dios. Cuando leemos estos textos del Antiguo Testamento, sobre todo, no podemos olvidar que es un autor bíblico tratando de colocar palabras y sentimientos en los labios y en el corazón de Dios y explicando con sus términos humanos cómo va a ser la ira o la venganza de Dios y tratando de decir que el que a la voluntad de Dios se oponga solo le esperan puras calamidades. Lo hace en tónica de venganza, de coraje, de odio, de rencor, porque este canto se podría narrar como algo así, como la liberación, el desahogo nacional de un pueblo que ha sido tan oprimido, que ha sido tan maltratado, tan olvidado, que hasta su propio Dios también le echó mano en su momento por infieles y por buscar y servir dioses falsos. Que por fin cuando ven la libertad, ven una esperanza nueva, sacan del corazón todo el odio, todo el rencor, toda la rabia que llevan por dentro, lo colocan en palabras como un poema si quieres, pero no dejas de llevar esa carga emocional de todo el resentimiento y toda la tristeza. Claro, también sobre eso Jesús vendrá para curarnos aún de esa tristeza y para enseñarnos a hablar con tópicos de amor, de perdón, de misericordia, lejos y diferente a como se hablaban esas cosas en el Antiguo Testamento. No es que Dios sienta todo eso en su corazón, no podría sentirlo, ni que Dios vaya a hacer todo eso contra los pueblos contrarios, es que Dios reprende al que peca, le da una oportunidad y otra y otra, y las que sean necesarias, pero en fin de cuentas, si el hombre insiste en vivir en su pecado y quedarse en sus pecados de espaldas a Dios sin Dios, como si Dios no existiera, entonces definitivamente, aunque Dios le ame hasta la eternidad, no puede salvarlo, porque la salvación es algo que tenemos que granjearnos, que pedir, que buscar, que trabajarla y que vivir a la altura de lo que queremos en el juicio final. Si condenación, o sea, sin Dios para la eternidad, si salvación, o sea, en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. Al final, la lectura va a terminar con esta frase, Nínive está devastada, ¿quién se compadecerá? ¿Dónde encontraré quien te consuele? Entonces, la devastación de Nínive representa para Judá la liberación, la paz, la armonía, y otra vez la vuelta a la casa de papá. Ahí rezamos con el salmista en Deuteronomio 32, varios versículos, Yo doy la muerte y la vida. Y luego los versos van a leer de esta manera, El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Pero ahora, miren, soy yo, solo yo, no hay Dios otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida, y yo hiero y yo curo. Cuando afile el rayo de mi espada y empuñe en mi mano el juicio, tomaré venganza de mis enemigos y daré su paga a los que me aborrecen. Es como el mismo desahogo nacional de la primera lectura, y es dejando ver que Dios no va a dejar sin recompensa a aquellos que vivan esperando en la justicia y en la misericordia infinita de Dios. Hemos visto un evangelio muy interesante. Ayer, por alguna razón, coloqué lo que era este evangelio antes de la transfiguración. Se me quedó la idea fija en la mente y dije que primero Jesús anunció su pasión y muerte y después nos dio la transfiguración, cuando en realidad es lo contrario, es diferente. Hoy, en Mateo 16, 24-28, es que estamos leyendo este evangelio. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome con su cruz y que me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mí la vida, ese la encontrará. Ayer teníamos a Jesús, podríamos decir, en una forma de hablar, en el pico de la cresta, la ola encrestada y Cristo sobre la ola, pero con él los discípulos que representaban la iglesia, con él Moisés y Elías desde el Antiguo Testamento, con él todo el plan y la historia de salvación. Cuando uno contempla a un selfiste en la playa, es interesante tres momentos. Uno, cuando por fin logra subirse a la cresta de la ola y dominar la ola. Suele durar poco ese evento. Otro, que es el más espectacular para el espectador, cuando se mete dentro de la ola y llega a correr bastante tiempo dentro de esa ola, casi disfrutando de la grandeza de la ola y superando el poder del mar. Y un tercero, cuando al fin la ola se desvanece y cae y todo terminó. Básicamente es la historia de la fe del cristiano, del católico práctico. Tenemos que arrancar desde un punto de fe hasta que logremos conquistar la ola y subirnos sobre la ola e ir con Cristo al monte Tabor para ver y disfrutar de su gloria, para saber qué es lo que nos espera si perseveramos ola tras ola y si ola tras ola, embate tras embate, problema tras problema, dificultad tras dificultad, tentación tras tentación, logramos siempre subirnos encima de la ola y dominarla. Para entonces poder quedarnos buen rato dentro de la ola, conociendo la majestad, la grandeza, el susurro de esa ola en nuestros oídos y saber que vamos corriendo dentro de la ola, somos parte de esa ola y parte del gran espectáculo que es el plan de salvación de Dios. También va a llegar el momento de la caída, de la frustración, del problema y tenemos que volver a levantarnos, tomar nuestra tabla y comenzar otra vez para la próxima ola y siempre ir dominando, ir dentro del corazón de la ola, que sería el corazón del mismo Dios y participar de todas las promesas que tal emoción tiene para nosotros. Entonces es lo que Cristo está diciendo hoy. Tú quieres participar de la gloria del monte Tabor, de la que Daniel nos explicaba ayer en la primera lectura y de la que Pablo decía, Pedro decía que él era testigo. Tú quieres participar, entonces tienes que tomar tu cruz de cada día. No podemos rechazar la cruz porque es el signo de la vida, es el signo de la redención, es donde el Cristo derrama su sangre. Cristo mismo abrazó y besó su cruz, aceptó ayuda por el camino, la abrazó, la aceptó, la cargó con dignidad, con dolor si quieres, con miedo si quieres, con espanto si quieres, confundido si quieres en el plano humano, pero aceptó, abrazó y la cargó hasta llevarla a feliz término. Podríamos decir que Cristo definitivamente en algún momento dado estuvo arrastrado por la cruz, pero que por el camino él arrastró la cruz y hasta aceptó la ayuda, que estuvo abrazado, estuvo dentro de esa cruz y la cruz también estaba dentro de él. Y en Cristo la cosa fue diferente. Cuando se encrestó, cuando subió sobre la cruz, cuando realmente la cruz pensaba que lo había dominado, él venció la muerte de una vez y para siempre y ahora la muerte ya no tiene dominio sobre él. Entonces tenemos que alistarnos a cargar nuestra cruz de cada día, a enfrentar todos los problemas que hoy puedan presentarse y lejos de querer vencerlos desde nuestra humanidad caída, crucificar nuestra humanidad caída en cada cruz pequeña o grande de este día para vencer la tentación, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la hipocresía, los celos, la mentira, todos los dioses falsos y sobre todo, todo vestigio de venganza o de coraje que pueda haber en nuestros corazones. El llamado a tomar la cruz es a asumir nuestra vida responsablemente a vivirla en todos los momentos, en los momentos difíciles y en los momentos de alegrías. Si yo quiero ganar mi vida para mí en ese egoísmo humano terrible, voy a perder mi vida y voy a perder la salvación. Si le entrego mi vida a Cristo, porque al final Cristo es el que da la vida, si se le entrego al que la da, mi vida se multiplicará en gracias y en bendiciones y tendré el favor de Dios que me ayudará a vivir vida santa, a pesar de los embates y las tentaciones del malo, a tener una vida santa y de esa manera arrastrar a todos los míos a la misma santidad. Porque al final el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles, tal como Daniel lo explicaba ayer también, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Eso está claro, el Señor le dará a cada uno según lo que cada uno merece. En verdad le digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Entonces Cristo nos está garantizando que ese momento va a llegar y que cuando ese momento llegue todavía habrá muchos hombres y mujeres vivos que podrán ser testigos de ese momento y los que estén muertos se habrán de levantar porque también tienen que pasar por el juicio final. Estas lecturas deben mover el corazón a saber que hay una gloria de Dios esperándonos, pero tenemos que vencer y cargar la cruz dignamente para que entonces podamos ser acreedores del premio de la vida eterna promesa que nos hace el mismo Cristo. No hay que negar que son muy duras las palabras de Cristo en este Evangelio, como duras eran las de la primera lectura. Y así como la primera lectura era ese desahogo nacional, así en el Evangelio tenemos que asumir una postura recta, digna, cargando a diario nuestra cruz otra vez para poder salvarnos, para poder ayudar a otros en su salvación. Decimos, busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. No olvides, suscríbete a este canal, si te gusta le das like, coloca ahí en los comentarios tus intenciones, tus sugerencias para que el canal mejore y coloca también en tus comentarios la intención de la misa para que podamos llevarla a la Eucaristía. Reza, reza con poder creyendo y esperando en el amor de Dios y que ese Dios Todopoderoso te bendiga a ti y a toda tu familia y esa bendición venga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Experimenta el abrazo del Espíritu Santo de Dios en tu corazón.